Bueno, pues nada, que decirte, estoy emocionada que no me merezco un homenaje con tres cortos que he hecho solo, porque además son cortos que he hecho gracias a que he tenido un equipo increíble, que muchos han salido aquí. Y bueno, pues que aún así lo recibo con muchísimo cariño, porque esta es mi casa, es como si estuviera con mi familia, porque todos los sois. Y bueno, este primer corto es un corto largo, es de género fantástico, y bueno, es mi primer trabajo, pero bueno, dentro de que era un inexperta haciéndolo, pues bueno, yo creo que quedó bastante bien, tuvo un recorrido interesante, y nada, sobre todo espero que os entretenga y que os cuente cosas que os permitan alejaros un poco de la realidad, ¿no? Y nada, y si tengo que volver a salir, pues luego ya.